Este curso fue muy pensado en nosotros, que no tenemos el conocimiento previo para esto y pues si nos deja como que el panorama de generalidades de lo que se puede hacer, entender un poquito más estos términos y saber que también se pueden hacer iniciativas y muchísimas cosas más. Me quedo contenta por lo que he logrado hasta el día de hoy, pero con la espinita de seguir por más. Y es muy importante reconocer la labor del Congreso del Estado de Guanajuato, de motivar por el perfil de los participantes a los jóvenes y a los no jóvenes también que participan en este tipo de eventos, de motivarlos a que hay que estudiar mucho. Queremos cambiar la realidad, sí, es válido, pero hay que cambiarla bien para mejorar y eso requiere conocimiento. Me parece que como un ciudadano activo hay que estar procurando la capacitación continua y qué mejor de algo que de pronto como que es algo místico, como que no entendemos el proceso legislativo. Entonces me parece que es una muy buena iniciativa del Congreso del Estado de Guanajuato. Sigan estas actividades y la verdad es que yo invitaría a todos los guanajuatenses a que se den la oportunidad de participar en estos grandes cursos. Congreso del Estado de Guanajuato. 200 años de Guanajuato, libre y soberano.